Ay, mi pendejo, 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 ay, mi pendejo Allá a la pista, todo el mundo, agarrado pareja. El Inge Rayo. Una de la mitad del mundo. Se llama San Juanelo. Escúchala. Esta es la versión de Campeoncito. Palabana Cholulteca. Famigas Nel que lucha. San, 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 san. Sonido Mancata. Vamos, El Inge. Palabana X16. Se ve Mancata. Contigo otra vez. Sonido Latino. Te ve. Vamos a ver. Vigo Parejeo. Palabra Ximandía. Rimo, rimo, rimo. Rimo. El famoso Cova. Sabroso, sabroso, sabroso. Venga papi chula Martita. Toda la banda. Malditas de la once. Malditas de la once. Sale, sale, sale. Sonido Mancata. Malditas de la once. Malditas de la once. Ya nos acompaña. Para mi niña princesita de jefe. Sabroso. Lídezín. Moga y toluca. Y la anciana. San José Riconcito. Inigualables. Porro forever. Víctor y Dieguito. Viene el Pocito. El títico. Y pon, pon, pon. Viene el Pocoyo. Pagosa. Pintuco. El títico. ¡Vale! Ya llegó el palado del microfón. Veintisiete de diciembre. Perreco, Calirumba. Pepeñaco en las ganas. Todo confirmado. Juego de vallas. Debe el camioncito. Malditas. Contregar los botanos en zapata. Así, 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 así. Sonido Manhattan. Para mí, el Giovanni Manjadero. Muchas gracias. Palma Bonzo Vienes. Ya presente. Dice así. Sonido Manhattan. Viene el San Juanero. Para Semana Cortés. Yo soy Nicarina. De la Chilita. Hombre de Zacateco. Flacadones pelea. Chabaco Cogna. Digo Cresce. Un Gacobo Zacateco. Sonido Manhattan. Para mi hermosa Pollito. Dice. No a la banda. Todos los mudas. Verán Ibe. Para mi hermosa Stephanie. A hoy. Vengo para el Gaby. Vengo para Ubali. Venga para Mari Martínez. Vengo para el tío Mix. Ahora sí se la puso. Salen, salen, salen. Sonido Manhattan. Gracias, papi, compadre. En este TV. En todo el mancadero. Gracias. Sabor. Papi, calencita. Y al disco. Dice así. Para la hueso manía. Tres, uno. El hueso es treinta y uno. Mánico, pónico, cú. Todos inseparables. Sacanle con las ganas. Suave, 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 suave. Sonido Manhattan. Mira cómo se llama. ¿Dónde está Juanero? Sonido a la descarga. De Rubén Barbosa. El ángel de la dinastía Barbosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Papi Duras Muñoz. ¡Toda la fleximanía! Mi compadre George. El Geo. Hoy. Venga, venido. El Inge Rayo. No queremos votar y queremos. No queremos hoca. No queremos votar y queremos. Para mi flotota. Va caballo el Bungie. Está hecho. Calada. Suave, suave, suave. Bungie Morena. Va galleta Vasco. Venga el champiñón. Niñor. Va la mamazota. Garina. Va el famoso sin semilla. El nuevo sueldo fantástico. Siempre. Sonido Manhattan. Para mi compañero. Lo busca el tío Mix en camina. Para mi patrón Sote. El banquero. Bolas de granjas del parral. Nueve. Conchalas. Venga. Venga. Cuál es la compañera. No, 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 no. Cuántos vienen. Pongalos de cadernos. Intruso. Au bien. Venga el tío. Venga el tío. Sostenido. Vamos allá. Para mí, si los huesos 16 El famoso Rolas A querido Luquihuaca ¿Cuándo vamos a trazar de Vestruz? Las huesos sabrosas Ven a Dios Vienen, 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 vienen Vienen del cielo Para chiquita huesos 51 Para mi pollo del sabor Para la hermosa Monse Ya lo vamos, gracias Mi carnal, mi compadre El tío Mix Manny Martínez Para mi hermosa Stephanie Mi compadre Gaby, gracias Mi compadre Ubali Vamos a hablar Para mi chapulina número uno Mi perito minor Mi compadre Lucas Todos los chuta los de contra Siempre Vamos a hablar Muchos, muy, muchas luces Para mi decirme ¿Cómo te luces? Para el chiquito Una hueva El sabor de mi tierra Temer Ya lo vamos, gracias Sonido Manhattan La miembrosa Garencita No manches Vamos a toda la banda Que nos acompaña Gracias A toda la banda Que está presente Tenemos ya nada más Un temita Para cerrar En ese programa Super especial A la gente Que nos acompaña Gracias Adelio